¡Buenositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con el cariño y apoyo que estoy recibiendo últimamente Así que muchas, muchas gracias por esos likes Por esos comentarios, por esas suscripciones Recolectando dinero fuera de cámaras Porque si no, se os va a hacer un poco tedioso El hecho de estar todo el rato viendo en el vídeo Cómo voy a recolectar el dinero Esperemos que todo el dinero que hayamos desbloqueado Me merezca la pena Por el segundo piso de este hotel, creo que es Si alguien sabe lo que es, que me lo ponga en los comentarios Yo voy comprando cosas Me sobra el dinero, me sobra el dinero Bueno, miniatura ¡Ah! Esto, dime que lo puedo utilizar ¡Lo puedo utilizar! No veo nada ¿Eso puede ser que nadie haya compartido el vídeo? ¡Qué fuerte! Aquí está de un parque, todo pirata ¿Qué tiene un ojo guiñao? ¿Qué le pasa? ¿Se le cayó el ojo o qué? Acabo de comprar una barbacoa con el chef incluido ¿Cuánto tiempo vas a estar así con la hamburguesa? Esa hamburguesa ya está quemada, ¿eh? Está mirando al horizonte No hay nada No hay nada, señor Ya, ¿por qué la taqueta se echó de la cara y ves dónde estás? Creo que me he caído, ¿eh? Se puede conducir Vale, 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 vale Pero no lo voy a hacer La lancha que decía yo La lancha acuática Una lancha acuática espectacular Me faltaba desbloquear otra cosa por aquí atrás Que era un avión O sea Si me falta solo eso Para terminar de desbloquear lo que sería la isla esta Vamos, vamos a ver El jet comercial Creo que era esto No, no era esto Buena que me faltaba algo por desbloquear Y no me acuerdo si lo acabé desbloqueando o no Me lo podéis confirmar en los comentarios, por favor Estaría muy bien No me voy a poner yo a revisar todos los vídeos, a ver Porque tenemos esto por aquí Me lo podéis poner en los comentarios, por favor Estaría muy bien que tu ayuda me ayudase A ir desbloqueando los portales O sea, lo que queda de ellos Vamos a poner el barco pirata Esto me generaba money Así que genial No hay nada más que desbloquear Me vuelvo para abajo Había alguno que era bastante caro Así que por eso mismo no lo pude desbloquear A ver si en el vídeo de hoy En el episodio de hoy Los pudo desbloquear Porque si no A lo mejor este vídeo es un poco más largo Que los anteriores Pero voy a intentar a ver si puedo terminar El Tycoon en el vídeo de hoy Si consigo desbloquear Todo lo que queda del Tycoon Te suscribes Que no lo he terminado Pero te queda la sensación De que quieres suscribirte Porque te gusta mi contenido Adelante Me lo pones en los comentarios Oye, no lo has conseguido Pero me he suscrito igualmente Gracias Pero yo creo Que si lo voy a poder conseguir Porque si te has perdido Los vídeos anteriores Que por cierto Podrás verás la serie completa Al final En las pantallas finales Del vídeo Ahí tienes la lista de reproducción Podrás ver la serie completa Pues podrás comprobar Que Pues pude desbloquear Un montonazo de cosas ¿Ese teledirigible Ese típico? ¡Oh! Sí, es ese Es ese ¿Esto qué es? ¿Qué acabo? ¿Qué acabo de coger? No me gusta comprar cosas Que no sé qué son Estaría muy bien Que ahí pusiera Sophist 20 ¿Sabes? El rótulo de Sophist 20 Pero no Ya lo pongo yo en Ya lo pongo yo en Ya está Momento captura Los sueños Se hacen realidad Captura la imagen Pones esa frase Y pones Hashtag Sophist 20 Gaming Todo junto Ahí tienes el hashtag En medio del vídeo Voy a meter el momento Captura ¿Qué significa? Pues que yo me voy a poner En un sitio Vas a capturar Ese momento Vas a poner la frase Que diga En ese momento Y Me etiquetas en Twitter Instagram Avión que no ha cargado Genial ¿Esto qué es? Me gustaría saber ¿Qué es esto? A ver Aquí me faltaría Desbloquear Dos cosas Que valen Dos Valen 100 millones Así que Ojo Piojito El helicóptero este Sí que me lo podía descargar O sea Desbloquear Así que lo que voy a hacer Va a ser Desbloquearlo Básicamente Uy Se me va a acabar el dinero Pero todo Por mis ositos Por mis ositos Águila pescadora ¿Qué nombre es ese Para un helicóptero? Más te vale que sea Una águila En forma de pelo No No es una águila De momento Vale En esta isla Me faltaría Desbloquear Dos cosas ¿Tres? Tres cosas Serían 200 300 millones Necesito Por cierto Recuerda también Ponerme en los comentarios ¿Cuál de los aviones Que estamos desbloqueando En el mapa En el Tycoon Es tu favorito? Aquí Sería Uno Dos Tres Y creo que Otro Era por allí Cuatro Vale Estoy calculando A ver cuántas cosas Me faltan Por desbloquear En el mapa En general En la isla pirata Ya está todo En mi isla También está todo Por tanto En este portal Solo me faltaría Desbloquear Tres o cuatro cosas Podría desbloquear El otro portal Que vale 5 millones Que es ese de ahí Pero Primero Ya sabes Que quiero terminar Lo que Tenemos hecho Este ya está terminado Mi isla también Este me falta Dos Tres Tres o cuatro cosas Nos vamos A Tokio También lo desbloqueé Ya todo Me parece Déjamelo comprobar Porque Me faltaba Puede ser que faltaba Lo del banco Que había un Dropper de más Este Que dije Oh No hay más droppers Y si Estaba el dropper este Luego tenemos Oh Si hay más droppers Vale 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 Me lo gasto Me lo gasto Porque sé que me va a cundir En teoría Me tendría que dar más dinero Porque como ves Suelta oro Así que Se supone Se supone Que me tendría que dar O el doble O el triple Y mientras se va recolectando el dinero Para poder ir A Seguir desbloqueando Y revisando En Tokio A ver si faltan O no cosas Me viene a visitar Un osito ¿Verdad? Me viene a visitar ¿Qué estáis haciendo En mi aeropuerto? No me robéis Necesito un guardia de seguridad Necesito un guardia de seguridad Le entró estrés Al muñeco Vamos a poner una magdalena Y nos tranquilizamos Bien de señorita Han venido Han robado aviones Y tú tan tranquila Jugando al Claro Ya lo albus Caminas en el ordenador A señora Buc Vamos a llamarle La señora Buc Nyam 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 Otra vez Para tranquilizarnos Nyam 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 Perfecto Ya que estamos Pues te muestro un poco El aeropuerto El tour Del aeropuerto Pero dado que me han robado aviones Pues no me ha dado más remedio Que venir hasta aquí Además Está muy bien Está muy bien Sí señora Señora Coja libros Hay que leer Hay que Hay que Culturizarse Yo que estaba haciendo un run tour Para mis ositos Ah Oh Me estoy dando cuenta Que ya se han comprado Por fin las vallas estas Vale Pues no sé cuándo las he comprado Porque es que no tengo ni idea Coloco Acaba de volar un ketchup Acaba de volar un ketchup Confirmamos el bar Confirmamos Confirmamos Sí El bar me dijo que sí Que voló un ketchup Eh Entonces Mi isla Se podría decir Que ya está Terminada 23 minutos de vídeo Y no hemos hecho casi nada Genial Faltaba desbloquear algo Por aquí Lo del banco Ya estaba Que era algo Que sí que es verdad Que me Me sonaba Que faltaba por desbloquear Vale amigo mío ¿Ves cómo sabía yo Que faltaban cosas? ¿Lo ves? Si es que mi memoria No falla Esto es lo que se pone en Japón Vale ok ¿Qué árboles rosas? ¿Cuándo has visto en tu vida Árboles rosas? Esto que acabo de comprar ¿No se podía haber comprado Junto con el otro Que he comprado antes? ¿Y así os ponéis Todos juntos A la vez? No tengo que ir De uno en uno ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta gastar el dinero? 5 millones Compramos 5 millones Claro que sí 5 millones esto A ver Juego No sé si has ido al cole o no ¿Pero sabías que la torre Eiffel Está en París Y no en Tokio? Pregunto ¿Has juntado dos países sin sentido? Mira Te vas aquí Estás en París Estás aquí Estás en Tokio París Tokio Y si te aburres Pues te sientas en un banco Y ya está Y te pones a ver vídeos De software Y no hay ningún problema Saludable Chicos Hay que beber agua ¿Qué es plushush? Estos son plushush Querrás decir peluches Le vamos a llamar Garfield ¿Por qué? Porque es naranja Tiene rayas Como Garfield Y eso Vamos a ir con Garfield Todo el rato ¿De acuerdo? Se supone A ver ¿Esto qué es? Un gato Un oso Por aquí no hay nada que comprar Yo me da a mí Que ya tenemos todo Está muy bien Tener un segundo piso en el banco Pero No se puede El banco ya está Estoy viendo Ya está desbloqueado del todo Voy a entrar aquí Porque a lo mejor En el motel este Por cierto Recuerda Dale like Se podrá desbloquear cosas Se pueden desbloquear cosas Yo quiero desbloquear cosas Muy bonita la imagen Preciosa Estás en Nueva York Al mismo tiempo en Tokio Y al mismo tiempo en Japón Y al mismo tiempo Al lado de la luna O en la tierra Y esto es París Increíble En caso que este sea el último episodio Que yo creo que sí Que lo vamos a desbloquear todo No te preocupes Porque la serie Va a continuar Entonces Entonces si vas a acabar la serie El tercer Va a ser Dedicar un episodio Un tour De todo 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 Toda la isla El siguiente vídeo Sería Dedicándome A conducir Los aviones De el juego Después de todo eso Lo que voy a hacer O por lo menos Lo voy a intentar Todos los vídeos De la serie Y lo voy a poner En un vídeo ¿De acuerdo? Es decir Voy a unificar Todos los episodios En total serían Unos nueve vídeos En caso Repito En caso de que hoy Se consiga desbloquear Todo el Tycoon Que sí Pero si no lo acabas hoy Pero quiero suscribirme Pues te suscribes No pasa nada Solo faltaría Desbloquear Tres o cuatro cosas Que van En la fuerza aérea Que necesitaríamos Más de Cien millones Doscientos millones Y tenemos El portal De cinco millones Y por lo que he visto En las imágenes De antes Has podido comprobar Que es ¿Cómo te diría yo? Un cohete Así que Puede ser Increíble Cosas de millones Porque nos sobra el dinero Nos sobra el money ¿Qué es esto? Compra cosas Compra cosas No No Estás pensando Lo mismo que yo ¿Verdad? Que sí Estás pensando Lo mismo que yo No me mientas No me mientas Estás pensando Lo mismo que yo Exacto Si llegamos Vamos a ponernos Aquí No sé dónde ponen Aquí Vamos a ponernos Aquí Ahí Si llegamos A diez likes En este vídeo Repito Si llegamos A diez likes En este vídeo Y a setecientos Suscriptores Antes de que acabe La serie De Tycoon Me tiro por el paracaídas Cuando acabe El Tycoon Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el cohete ¿De acuerdo? ¿Prometido? Prometido Voy a hacer Chicos Lo que digo Ahora Dirás ¿Y si el cohete No funciona ¿Qué vas a hacer? Pues me invento Yo algo Y lo hago No te preocupes Que de alguna manera Esto Lo voy a utilizar ¡Uy! Que bien Me lo voy a pasar Yo quiero tocar Botones No se puede ¿Verdad? No se puede Perfecto Se pueden tocar Botones Pero Se puede desbloquear Esto Una lancha De pat No se lo que es Pero Voy a ir a lo más alto Que pueda Si es que llego A conducir Alguno Porque no se Como funcionan Así que ahí está La gracia del episodio De conducir Todos los aviones Juntos Este juego Tiene más bugs Que el GTA Tiene más bugs Que el GTA Este juego Ya lo desbloqueé Todo Voy a revisarlo Ah Esto también Lo Lo conduciré En el mismo episodio De los aviones El yate Hidroavión Todo 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 Oh Me he saltado esto Vale 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 No he dicho nada No he dicho nada Perfecto De 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 Espero que me des Bastante Money Expande Tú Expande Cosas Tú I am flipping Mi imaginación Funciona Esto Esto que es Este botón Este botón Rojo No será para que explote El aeropuerto Oh Oh Si funciona Funciona Tú 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 Compramos decoración Compramos luces Para la noche Que luego tenemos miedo Y vienen bichos Eh Y la historia Es minecraft Ya lo sé Y si aparecen Vale Entonces Ahora se podría decir Que sí Que mi isla está Desbloqueada Al cien por cien Estaría Todo Desbloqueado Entonces Ahora Terminar De desbloquear Algunas Cositas Como por ejemplo 11 millones Vale Yo creo Que con esto Puedo desbloquear Lo de Espera un momento Oh Papa Para Papa Esto 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 es la leche Ah Voy a tener aquí Una Buah Ya sabes Ya sabes Que si Quieres que haga eso Ya sabes Que hacer Quiero volver Al 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 Tecun No No veo el portal Para volver Eh No 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 veo el portal ¿Dónde está el portal? ¿Me podrías explicar Cómo vuelvo yo al portal? ¿Cómo vuelvo? ¿Aquí? No Eso es lo de antes No No estoy entendiendo Absolutamente Nada De Estar todo Desbloqueado ¿No? Porque luego Me vais a decir Oye Te falta esto Te falta lo otro Y Aquello de allí Ya está desbloqueado Por cierto ¿Alguien sabe lo que es esto? Esto de aquí Este cuadrado Espérate Oye tú Era 7 millones Lo de Eso del lanzamiento Sale Estación espacial O sea En teoría Esto me tendría que Salir Para desbloquearlo Pero es que No me sale nada Esto no sé lo que es Tampoco Estoy tocando cosas Estoy Yo toco botones Llegamos A los 100.000 En 3-4 segundos Mejor es que se ha bugueado antes Y por eso no me deja entrar ¿Sabes? Porque en teoría Me tendría que dejar Volver Está por aquí Claro Si lo pones de ese color Pues normalmente Oh my god Entonces ¿Qué hago aquí? Nada A la cap Wuuu En serio necesito Medio billón Para terminar de desbloquear La isla Del lanzamiento Y la de la fuerza Aérea En serio Necesito Panto Increíble De colectar un poco más Era 50 millones Haciendo 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 Puedo Intentar Desbloquear Algo De Creo que había Una cosa Que valía menos Así que Creo Que puedo Desbloquearla Me parece Lo podría conseguir Si me espero Un buen rato ¿De acuerdo? Pero no me voy a quedar aquí Media hora esperando Atentando aquello de allí Y este Serían 250 A desbloquear En este Vamos a contar Unos 300 millones ¿De acuerdo? 300 millones Son los que se necesita Vale Este se podría comprar Claro Si quiero que tengáis Vídeos largos No me voy a poner ahí Media hora editando ¿Sabes? Pero recortar un poco El video Resumirlo un poco Pues sí Más largo De lo que yo me pensaba Aquello de allí Ah no Aquello es lo del avión Me parece El próximo episodio Sí que lo voy a terminar Sí o sí De acuerdo Lo voy a terminar Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El video Episodio Número 7 Ya vamos Por el número 7 Del Tycoon Del aeropuerto De Roblox Y nada Pues nos vemos En la próxima Adiós Chao 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 Gracias por ver el video